¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos con esa! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Que tenga apoyo! ¡Que tenga apoyo! ¡Vamos con el medio, Paik! ¡Vamos con ella! ¡Vamos! ¡Vamos, Leto! ¡Vamos, Leto! ¡Vamos, Leto! ¡Vale! ¡Vada, Vada! ¡Vada, Vada! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Siga, siga! ¡Vamos! ¡Vada, Vada, Martín! ¡Bien! 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 ¡Cabezas! ¡Délele! ¡Eso! ¡Venga listo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Délele! ¡Eso! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Aquí va a nieve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lazo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga listo! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Venga listo! ¡Este! ¡Venga listo! ¡Gracias!